...mandarina ¿Quién va con los 200 mandarina? ¿Quién va con los 200 mandarina muchachos? Los 200 mandarina los 200 mandarina los 200 mandarina ¡Vamosriqueitosaren! ¡Vamosriqueitos! ¡Vamosriqueitos, viejo querido! ¡Vamosilliados a correr! ¡Vamosriqueitos, queridos! ¡Vamosriqueitos, queridos! ¡P propuncionquiera de esos meses tienes! ¡Vamos, tigre viejo nomás! ¡Vamos, tigre viejo nomás! Siempre si fue el número uno es siempre esto. ¡No se machisque, tigre viejo!